Bienvenidos al Jardín del Gol y Juan Carlos Oblitas ha ratificado a Juan Reynoso como técnico de la Selección Peruana de Fútbol. Una Selección Peruana que vive un momento muy duro, muy complicado, está en zona de eliminación, no juega nada, no obtiene resultados y no sabemos si esta crisis se va a agravar más, porque viene Venezuela y viene Bolivia. Si no se consiguen resultados, evidentemente esta crisis va a ser mucho más grave. Y también una Selección Peruana con los ánimos quebrados, exacerbados, porque vemos que Paolo Guerrero cuando se va del Perú hace unas declaraciones bastante explosivas, porque el entrenador de la Selección Peruana también declara de forma contradictoria y algunas frases lapidarias también a la Liga 1 Betson, y también porque se han estado tejiendo algunas especulaciones, algunas situaciones dentro de la Selección Peruana de la Interna, como por ejemplo esa discusión entre Paolo Guerrero y Juan Reynoso, esa supuesta discusión, también por la supuesta declaración o algún comentario que hizo aparentemente Juan Carlos Soblitas a su círculo más cercano en el que dice de que fue un error traer a Juan Reynoso. Bueno, esta conferencia ha servido para aclarar todos esos temas, pero también ha dejado frases bastante preocupantes, porque Juan Carlos Soblitas es el director general del fútbol, o sea, tiene a cargo el fútbol de menores, el fútbol profesional, la Liga 2, el fútbol femenino, entonces es la persona encargada de proponer mejoras, de ver que esto cambie, porque la situación es bastante difícil y el futuro es bastante negro. Y entonces ha salido a hablar, evidentemente lo que todos querían saber era que optaba de la campaña de Perú, y evidentemente ha dicho de que no es de las mejores, se ha referido también al tema Juan Reynoso y sus declaraciones, que ha tenido una conversación privada, no ha dado detalles al respecto, pero evidentemente lo que ha querido decir es que todos debemos controlar nuestras emociones, ¿no? Se le preguntó por Oliver Sone también, y mencionó de que es un tema técnico, que nadie lo llamó efectivamente para jugar, porque viene de un mundo completamente distinto al de Perú, ¿no? Sabemos que juega en Dinamarca, y que evidentemente no va a venir a la primera y jugar, si no ha venido a adaptarse, a conocer al grupo, a ver el medio, cómo es, cómo funciona, y entonces seguramente en la siguiente fecha, si es que es convocado, de repente podrá jugar, ¿no? O sea, no es que haya hecho drama sobre este tema. Y obviamente vino la pregunta de rigor, que fue lo de Ricardo Gareca, y su declaración en una conferencia privada, en la que dijo que el jugador peruano sí corre, en un momento en el que Perú había perdido, y también en el que Juan Reynoso había dicho que los jugadores de la Liga 1 Bettson no pueden jugar más de 60 minutos. Y bueno, calificó esto como inoportuno, porque no estaba en un momento adecuado, porque había mucha cercanía entre el partido que había perdido Perú y la conferencia, ¿no? Entonces, consideró esto como algo inoportuno, pero no malintencionado. No malintencionado, ¿no? Porque él cree que esto lo hizo como parte, de repente, del guión que tenía en una conferencia, pero también dijo que es algo que siempre ha dicho Gareca. O sea, sabemos todos que Gareca, cuando llegó al Perú, dijo que él sí cree en el futbolista peruano, entonces no es algo que lo haya dicho para echar más leña al fuego. Después también se le preguntó sobre la supuesta discusión entre Paolo Guerrero y Juan Reynoso, y él dijo que no sabe nada. Ahora, yéndonos a temas ya más preocupantes, porque habló, por ejemplo, que se siente frustrado y que nadie le hace caso. Y yo me pregunto, ¿no? Ya esto no va desde el punto de vista de lo que sea la selección, sino ya uno como profesional. Porque si yo soy director general del fútbol y yo tengo que proponer mejoras, y yo tengo que empujar el barco para que esto mejore, si yo veo que propongo y no me hacen caso, ¿no? Y mando un file más y no lo toman en cuenta, no lo debaten, no me preguntan, entonces me pondría a pensar yo si es que soy importante. No se duda que Juan Carlos ahorita sea un profesional que tenga la capacidad de repente para poder aportar y mejorar en algo esto, ¿no? Pero si yo veo que no tengo consideración que todo lo que yo trabajo durante una semana, dos semanas, en propuestas, ni siquiera me preguntan de qué trata, entonces yo empezaría a evaluar mi continuidad como profesional. O sea, yo iría por ese lado. Por el lado de que es como si yo estuviera en una empresa, ¿no? Y yo de repente detecto una anomalía, detecto un problema y yo tengo la solución y se la propongo al dueño, al gerente general y no me da respuesta un día, dos días, tres días, una semana, ¿no? Y si mi trabajo es ese y veo que no, efectivamente no lo toman en cuenta, entonces yo podría pensar, ¿qué hago aquí? ¿Para qué me llamaron? O me llamaron solamente, ¿no? Para tener a alguien que tenga credibilidad. Porque uno puede pensar hasta eso, ¿no? Que de repente le han puesto a Olitas porque como es una persona con credibilidad y también que tiene aceptación popular, ¿no? Como para blindarme. De repente puedo ser por eso. Porque él dice que está frustrado. Él dice que no le hacen caso en la federación. Que ve que ha retrocedido el fútbol peruano. Bueno, entonces eso es preocupante porque si no le hacen caso a Olitas, que es el encargado de ello, entonces, ¿a quién? Yo lo veo por ese lado, ¿no? Y si Olitas en algún momento decide dar un paso al costado, yo creo que producto de esta declaración nadie tendría por qué reclamarle nada ni decirle que está abandonando el barco, ¿no? Porque ha expuesto a la federación al decir esto, ¿no? De que las cosas están mal. No solamente están mal en la cancha, están mal también a nivel dirigencial. Somos un desastre. Y entonces, todo esto pues tiene estos resultados que vemos en la selección peruana, ¿no? Lamentó también el haber perdido, entre comillas, dicen, ¿no? A Antonio García Pai, ¿no? Que lo considera uno de los mejores dirigentes a nivel sudamericano, ¿no? Y que quizá debió quedarse, ¿no? O sea, ahora está como un tercero, que no es igual que tenerlo ahí como antes, ¿no? De manera permanente. Pero ya son opiniones que ya vienen de una persona que ya está cansada de repente de insistir tanto. Entonces, habría que pensar, ¿no? Ahorita debería pensar también en su continuidad. Pero, ojo, no se está yendo porque haya hecho una mala gestión de repente. O porque haya fallado. Si no porque no le hacen caso. Si no porque no lo toman en cuenta. No valoran. ¿No? Él mismo hace una pregunta que la verdad a mí me pareció llamativa. De decir que hemos hecho todos para mejorar el fútbol. Me incluyo yo. O sea, esto ratifica más de que quizá por algún momento se le ha pasado por la cabeza, Aulitas, de que no sabe qué es lo que hace en la federación. No sé qué opinan ustedes. Ya lo dirán en los comentarios. Pero yo me quedo con eso, ¿no? Y es preocupante. Se acaba el torneo. Ya no falta nada. Falta un par de fechas y un par de finales. Y de ahí, ¿qué va a pasar el próximo año? Hay todavía problemas con la televisión. Hay problemas de apuestas. Y entonces, es bastante complicado esto. Pero, de todas formas, Aulita salió a hablar a pesar de su problema de salud. A pesar de que se le vio muy débil, muy cansado. Y ha respondido y ha dado la cara. Que tiene una lesión. Ahora, esto ha desatado, evidentemente, una avalancha de críticas a la dirigencia de Alianza Lima. Que quieren fuera a Abellina. Que ya están haciendo leña a los dirigentes aliancistas por haber contratado a un jugador lesionado. Y eso ya es tema de otro video. Así que, bueno, de todas formas, esperemos que esto cambie. A ver si las federaciones hacen caso a Aulitas, ¿no? Porque es una declaración reveladora. Decir que lo ha intentado varias veces y que no recibe respuesta. Uno como profesional ya no empieza como que no me hacen caso nada más. Sino de decir, ¿qué hago aquí? Entonces, ¿para qué me trajeron? Lo dejo picando. Así que estaremos pendientes a más novedades de la selección peruana para comentarlas aquí en el Jarrín del Gol.